hola buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de pluginsweb.es bien hoy vamos a ver otra plantilla gratuita con contenido de prueba que la verdad es bastante buena y bueno la plantilla pues es compatible con los principales constructores visuales es de tener código optimizado para seo compatible con bucumers y bueno si vemos aquí las valoraciones vemos que tiene un montón de buena valoración vale echar un vistazo te lees unas cuantas y bueno si te gusta pues prueba no es gratuito bueno bien vamos a venir aquí a nuestra instalación de una instalación normal con la plantilla 2019 tenemos aquí escritorio tenemos aquí apariencia temas y vamos a añadir uno nuevo en aquí neve y lo vamos a instalar activamos bueno aquí tenemos la documentación y aquí tenemos la biblioteca de sitio vamos a hacer clic y bueno aquí tenemos un montón de sitios todos estos gratuitos y aquí al final tenemos algunos pro pero como ves tenemos para elegir entre un montón de gratuitos vale podemos elegir entre prissy bb builder three architects que estos son pro y gutenberg vale vamos a dejarlo en elementos y por ejemplo simplemente si quiere ver esta de doctor de asap preview y bueno así es como se vería a tu página web no bastante chula bastante minimalista bien si no te gusta cierras y vamos a ver otra vamos a ver esta de alquiler del vacacional vale vamos a ver el preview vale vemos que tenemos aquí un formulario situaciones ven aquí vemos una habitación aquí otra vamos a ir a ver los detalles y bueno aquí ya tenemos los detalles de la habitación vale no tiene ningún sistema de reservas ni nada pero bueno si tú por ejemplo quieres añadirlo simplemente instalas book commerce y book commerce bookings aquí arriba en las etiquetas te dejaré un vídeo cómo crear un sistema de reservas con book con el bookings y bueno como ves el diseño lo creas en un momento no bueno bien vamos a quedarnos está vamos a decir que nos gusta vamos a hacer clic aquí en importar vale hacemos que importa el contenido la personalización los widgets y nos dice que necesita estos dos plugins yo como he hecho pruebas antes ya lo tengo instalado pero aquí te saldría aquí de instalar los instalas y ya está hago clic en import aquí empieza el proceso de importación bien ya está hacemos clic aquí en ver sitio y listo ya tenemos aquí nuestra web bien todo esto ya sabes lo puedes editar con elementos no cambien los textos aquí bien si la imagen la quieres cambiar simplemente haces clic aquí en editar coges estilo y aquí tienes la imagen ahí desde el formulario clic pues aquí lo editas pues nombre tu nombre que sea texto cuánto quieres que ocupe y quieres que ocupe el 50% que cambia vale tienes un montón de opciones aquí tienes los ajustes a qué mail quieres que vaya y el botón vale lo que antes aquí estos son widgets si venimos aquí aparte de los widgets básicos de elementos te agregado aquí para el widget que puedes utilizar que es para ver los post en grid una tabla de precios de servicio o formulario de contacto registro y de newsletter bueno pues ya sabes no puedes ir tan lo con elementos vamos a cerrar vamos a salir al escritorio y vamos a venir aquí a orbit fox que esto es un plugin que se instala no cuando está la plantilla se instala este plugin vamos a entrar y bueno aquí tenemos unos módulos que podemos activar para redes sociales para bloques de gutenberg un monitor que te avisa cuando tu sitio se cae integración con google analytics vale esto simplemente sería activar y aquí abajo simplemente te identificas y ya lo hace automáticamente vamos a quitarlo tienes aquí un módulo de plantilla de que lo vamos a activar iconos de menú importar imágenes desde esta web aviso de políticas de privacidad vamos a activar todo esto aquí lo activamos y aquí pondríamos aviso de cookies y aquí elegiríamos la página de política en este caso política de prioridad vamos a elegir esta vale si guardamos y vamos a ver el sitio en modo incógnito vemos que tenemos aquí ya un aviso de cookies y hago clic en ver política en este caso no me encontró la página vamos a venir aquí vamos a elegir otra bueno vamos a elegir la página de ejemplo parece que no estén publicadas las páginas de política vale ahora sí si volvemos a en modo incógnito y hacemos clic en ver política no llevará a la página de ejemplo a la página de política vale pues ya está bueno pues estos son los módulos y luego esto aquí son plugins recomendados para esta plantilla que están probados y funcionan bien bien puedes instalar todos estos traslater press que es para hacer la web multi idioma web form yo seo auto-optimized lazy load para las imágenes vale además tenemos esto de template director y donde tenemos aquí página de sobre nosotros página sobre una página de inicio vale aquí tenemos varias landing bueno pues como es tiene muchas opciones pues aquí tienes un botón por si agrega nuevas templates porque salgan abajo vale bueno vamos a volver ahora aquí apariencia vamos a venir aquí a neve options bueno aquí tenemos enlaces de personalización podemos ver las temas otra vez las acciones recomendadas nos dice que activemos el la templat de librer y los gutenberg blogs vale esto vamos a activar ahora vamos a activarlo y ahora te enseño lo que es esto por si quieres utilizar utilizar gutenberg no en vez del editor clásico vale ya está bueno vale tenemos lo de los plugins útiles que te sale aquí otra vez los puedes ver activar o desactivar la documentación vale puedes tienes aquí soporte leer toda la documentación como crear un tema hijo vale los historiales de cambio aquí te dice lo que tiene la versión gratis y la versión pro y luego aquí tenemos la biblioteca de sitios otra vez vale perfecto bueno si venimos aquí a páginas vamos a crear una nueva bien lo que hemos activado antes de lo de gutenberg es esto de aquí y tenemos la librería tú puedes hacer crear aquí módulo pero tú puedes decir manualmente pero también puedes hacer clic aquí en template librer y aquí puedes seleccionar por categoría por ejemplo si quieres un footer una tabla de precios unos testimonios vale imagínate que es un testimonios los hace clic y bueno en este caso tienes estos dos o por ejemplo quieres una tabla de precios vale tienes esto de aquí también vale vamos a elegir aquí en todas las categorías y vamos a elegir por ejemplo esta tabla de precio de aquí vale simplemente lo insertamos y hasta ya tenemos aquí la tabla de precio vale ya podemos modificar todo esto creamos el precio esto de por mes vale aquí el botón vale donde podemos insertar quiere enlace darle colores etcétera vale bueno esto ya es gutenberg os recuerdo que tenéis un curso de gutenberg en la zona premium donde vemos cómo se utilizan todas las características los bloques etcétera bueno si por ejemplo no usa gutenberg vamos a venir aquí a plugins y vamos a activar el editor clásico activamos bien si yo ahora voy a crear una nueva página bueno vemos que tenemos estas opciones de aquí vale el contenedor la barra lateral si quieres deshabilitar la cabecera el título el pie de página el ancho del contenido bien bueno pues vamos a pasar ya al personalizador y terminamos el vídeo para ver qué opciones tenemos bueno como esta vez no me quiero alargar mucho vamos a ir muy rápido en diseño bien aquí manejamos el ancho del contenedor bueno esto como es elemento pues no no se ve se ve aquí arriba en el menú vale si lo puedo poner más cerca más lejos bien luego el estilo del blog si vemos aquí en news lo tenemos sí bueno aquí sí sí se maneja vale vemos cómo se maneja esto podemos decir que anchura completa ahora vamos a volver contenido de barra lateral pues elegimos aquí el layout el ancho completo habilitar las opciones avanzadas que serían entrada en vídeo individual no es el layout etcétera vale no me voy a parar mucho pero el tema del contenido lateral lo manejas aquí el blog y el archivo pues tienes aquí acciones la miniatura si lo quieres mostrar si no etcétera venga vamos a volver entrar individual aquí tenemos el tema el título meta lo que desactivar lo que quieres puedes ordenar etcétera vale vamos a volver vemos aquí a cabecera donde podemos cambiar logotipos si hace clic pues tenemos aquí el logo si quiere mostrar el título vale todas las opciones del logo y la cabecera lo de arriba podemos cambiar el color vale aquí cambiamos colores y cambiar el menú vale sin pregunta hacemos clic aquí en menú principal ahora mismo solamente tenemos un menú pero si tuviéramos varios menú podemos elegirlo aquí vale bueno vamos a volver bueno puedes crear aquí un nuevo menú pero bueno esto lo tiene cualquier plantilla bien bueno están por cabecera vale bueno esto vamos a volver atrás en pie de página pues igual cambias el copyright y cambias el color de la página vale bueno el copyright es lo que viene abajo no en la página ahora lo veremos bueno pues este es el constructor de la página tú puedes aquí agregar lo que quieras puedes agregar pie 1 pie 2 pie 3 pie 4 vale son zonas de de widget agregas el 1 aquí agregas el 2 el 3 y aquí el 4 vale aquí tienes cuatro zonas de widgets si tú haces clic aquí ahora en la número 1 pues tiene esto de diseño que puedes relleno margen etcétera pero puedes agregar aquí el widget que quieras por ejemplo un calendario vale vamos a agregar aquí otro calendario aquí otro y aquí por último otro más vale vamos a publicar y ahora vamos a entrar y bueno ya vemos aquí que tenemos bueno salen aquí tengo bueno aquí parece que se ha colado un widget vamos a venir aquí del pie 1 y vamos a añadir el calendario como no tenía vamos a decir que hecho vale vamos a publicar y ahora sí ahora sí tengo los cuatro calendarios vale vamos a volver rápido volvemos atrás aquí tenemos el tema de los colores si queremos una imagen de fondo tipografía vale tenemos aquí general bien y aquí tenemos las cabeceras h1 h2 h3 etcétera hacemos clic aquí y vamos a elegir la tipografía bueno aquí tenemos el tema de los botones colores padding radio este es el principal y este es el secundario menús para que manejamos el tema de los menús para crearlo para añadir enlaces widgets ajuste de portadas y css adicional que bueno esto viene en todos los temas bueno en la cabecera recordad de que también tienes un constructor igual que en el footer vale si aquí por ejemplo tengo el logo si el logo por ejemplo el menú lo quiero poner aquí y el logo a la derecha pues lo podemos ver digamos que cambia lo tenemos en la parte de arriba le vamos a poner aquí abajo aquí y esto lo vamos a ver aquí abajo también vale ya vemos que sale de esta manera si queremos editar esto hacemos clic aquí bien donde tenemos esto de diseño podemos cambiar la alineación ponerlo a la derecha relleno margen y aquí en estilo podemos cambiar colores si lo queremos el amarillo sobre naranja para que no moleste bien y luego aquí podemos agregar lo que queramos no vemos aquí los simbolitos más si hacemos clic vamos a crear por ejemplo un formulario de búsqueda barra de arriba aquí tenemos el formulario de búsqueda vale aquí arriba vale podemos cambiar el texto aquí vale el press holder aquí tenemos el diseño también podemos darle relleno margen bueno pues listo vamos a dejar aquí el vídeo ya le ha dado un repaso bastante general así que como digo siempre bájatela prévala y si te gusta pues utilízala en tus próximos proyectos nos vemos en el siguiente tutorial un saludo